¿Cómo calcular la nómina especial para realizar el pago de los tickets de alimentación a través de la nómina de Galax Software? Es un proceso rápido y sencillo. Este instruccional aplica cuando realizamos el cálculo de los tickets de alimentación a través de la nómina especial y su pago será abonado al banco en el cual se cancela la nómina ordinaria. Los pasos a seguir son Insertar la nómina especial de tickets de alimentación Generar los datos de tickets de alimentación Calcular la nómina y visualizar la relación de pago Y finalizaremos generando el archivo plano para el envío al banco. Iniciemos con el primer paso Insertar la nómina especial En este ejemplo, insertaremos la nómina de tickets correspondiente al mes de mayo. Antes de hacerlo, asegúrate de tener en el histórico todas las nóminas del mes a calcular. Para ello, dirígete a Menús, Nómina, Consultar Histórico y presiona Buscar. Visualiza las nóminas del mes de mayo. Luego, para insertar la nómina especial, dirígete desde el menú principal al módulo denominado Otras nóminas y selecciona Insertar nómina de tickets de alimentación. En la ventana que visualizas en la pantalla, asigna el nombre o descripción de la nómina, así como las fechas correspondientes al periodo completo del mes a calcular, incluyendo la fecha de pago. Adicionalmente, indica que necesitas insertar solo una nómina. El sistema de forma automática asignará la cantidad de días a cancelar según ley y finaliza grabando el proceso. Procedamos con el segundo paso, Generar los datos de tickets de alimentación. Este proceso le permitirá al sistema realizar la búsqueda de las ausencias de cada trabajador y realizar el descuento de los tickets según corresponda. Dirígete al módulo AD Personal y selecciona Generar datos de tickets alimentación. Luego, selecciona la nómina de tickets insertada en el paso anterior. Seguidamente, selecciona la primera y última nómina del periodo a calcular para realizar la búsqueda de las ausencias y presiona el botón Generar. Y luego, confirma el mensaje que indica que el proceso ha culminado con éxito. Procedamos con el tercer paso, en el que calcularemos la nómina y visualizaremos la relación de pago. Para calcular la nómina especial, dirígete con el modo avanzado activado al módulo Nómina y elige la opción Escoger. Luego, busca y selecciona en la última línea de la última página la nómina especial insertada en el primer paso. Presiona el botón para modificar. Ahora, procede al cálculo de la nómina especial y acepta el mensaje que el sistema desplegará confirmando que el proceso de cálculo ha culminado. Ahora, visualicemos la relación de pago. Para ello, dirígete al módulo Nómina y luego Informes. Selecciona Visualizar la relación de pago y presiona Ejecutar. Se presentará la relación de pago de los tickets en el cual se detalla el pago realizado a cada trabajador. Procedamos con el último paso, en el que generaremos el archivo plano para enviar al banco. Dirígete a Nómina y luego Generar archivo plano. Selecciona que el archivo a generar será para la nómina. Asigna Fecha del abono y establece la ruta de generación. Presiona Grabar y acepta el mensaje que indica que el archivo fue creado correctamente. Finaliza buscando el archivo en la ruta de generación. Y listo. Podrás realizar el pago de los tickets de alimentación enviando el abono al banco. En resumen, insertamos la nómina especial de tickets de alimentación. Generamos los datos de tickets de alimentación para buscar las ausencias y deducir los tickets. Calculamos la nómina y visualizamos la relación de pago. Y finalizamos generando el archivo plano para el envío al banco. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, donde también podrás contar con información relevante sobre nuestros productos. En Galax Software, estamos para ayudarte.